Hola de nuevo Naseros, ya estamos de vuelta, hoy os traigo un equipo que a muchos de vosotros os va a volar la cabeza, muchos de vosotros también me lo habéis pedido si lo podía traer al canal, porque es un NAS All Flash, pero no un NAS All Flash con discos de 2,5 con SSD de 2,5, no, todo es almacenamiento All Flash NVMe M2, es decir, un almacenamiento ultra rápido, eso trae muchísimas ventajas, ¿por qué? Porque al ser todo almacenamiento M2, tenemos que el espacio, el tamaño del NAS, evidentemente puede ser muchísimo más pequeño, se va a calentar mucho menos y va a tener unas prestaciones muy altas, porque al ser un almacenamiento que es muy rápido de lectura y de escritura, va a dar unas posibilidades muy grandes, no vamos a tener el típico ruido de los discos de 3,5 rascando y eso va a hacer que para según qué usos, para un uso doméstico, para tenerlo para un centro multimedia al lado de la televisión, para una oficina que queremos que sea silencioso, que no genere calor, para muchísimos usos profesionales, nos va a venir muy muy bien, mirad, el equipo es este de aquí, es un Flash Store de Asustor, mirad, aquí está, es el modelo FS, FS de Flash Store, de almacenamiento todo Flash Store, de que ya sabéis que en el caso de Asustor suele colocarle esa terminación a todos sus equipos, y este en concreto es el modelo FS 6706T, este tiene 6 slots para 6 tarjetas M2 y después tendríamos el modelo superior que sería exactamente igual que este, pero en vez de para 6 slots tendría para 12 slots y este tiene como vamos a ver ahora puertos, dos puertos de 2,5 y el de 12 slots tendría un puerto de 10G, pero básicamente sería el mismo equipo y ahora vamos a ver cómo sería, lo dejo aquí para que no me moleste, vale, mirad, el equipo es este de aquí, como veis es muy pequeño, es muy compacto, de hecho parece una Playstation y qué ventajas tiene, a ver que la parte frontal es esta de aquí, aquí está Asustor, y qué ventajas tiene, en primer lugar las ventajas que tiene es el tamaño, como podéis ver no tiene nada que ver con un NAS con discos mecánicos que suelen ser muy grandes, este lo podemos colocar debajo de la televisión, dentro de un cajón, en una oficina, va a molestar muchísimo menos, y después aquí tiene el ventilador, y ha quitado los tornillos evidentemente, aquí tiene el ventilador, es un ventilador pequeño, no le hace falta un ventilador tan grande, porque solo es para disipar el calor de las M2, y aquí como podemos ver tenemos 6 slots para 6 M2, y este sería el FS6712X, que sería el modelo de 12 slots M2. ¿Por qué es tan importante este equipo y qué tiene de especial, aparte de evidentemente que todo el almacenamiento es para M2 NVMe? Mirad, si recordáis hace unos meses os traje aquí al canal también un equipo de Asustor, el Oquestor de segunda generación, aquí os lo dejo, y qué tenía de especial ese equipo, era un equipo que había dado un salto de calidad muy grande, habían renovado el procesador, habían renovado la placa, el procesador era bastante más potente que el modelo anterior, algo muy importante es que pasaban de una PCI de segunda generación a una PCI de tercera generación, con lo que eso conlleva, los puertos USB eran más rápidos porque eran puertos USB de 10 GB por segundo, por eso ese salto tan grande de rendimiento, por eso ha sido un equipo muy vendido, muchos de vosotros lo habéis comprado, todos me habéis dicho que estéis muy contentos con él, que os va muy bien, ¿y qué es este equipo? Este equipo es como si dijéramos el sucesor de ese equipo, pero si recordáis una característica muy importante de ese equipo era que aparte de las bandejas en función del modelo que eligiéramos de 2D4 o de 6 bahías, aparte de las bahías para los discos mecánicos, para los discos de 3 y medio, venía de serie con una tarjeta PCI Express con 4 slot M2, es decir, podríamos colocarle 4 M2, ¿y qué es lo que ha pensado Asustor? Muy sencillo, voy a reducir el tamaño, voy a quitar las bandejas de 3 y medio y voy a dejar solo el almacenamiento M2, pero en este caso en vez de ir en una PCI va directamente en placa, como podéis ver, ya no va a través de una PCI y siempre es mucho mejor que vaya directamente dentro de la misma placa base, y luego aparte en vez de tener para 4 slot, tenemos para 6 o para 12 slot, así que podríamos decir que el Flash Store sería como un Lock Store de segunda generación, pero sin los discos mecánicos, y eso sí, vuelvo a repetir, que es para mí muy importante que el almacenamiento M2 vaya directamente en placa, eso hace que no tenga ese cuello de botella y que podamos tener hasta 6 slot, hasta 6 slot o hasta 12 slot, porque en una PCI seguramente no nos cabría el ancho de banda de todas las M2 a través de una PCI Express. Y en cuanto al hardware, ¿qué características o qué prestaciones tiene? Pues como podéis imaginar, muy parecidas a las del Lock Store de segunda generación, tiene un procesador quad-core de 4 núcleos, que va desde los 2 hasta los 2,9 GHz, es un Intel Celeron que va muy bien y que tiene una potencia muy importante para un equipo de este segmento, después en cuanto a la RAM, podemos subirla de los 4 GB de RAM que viene de serie hasta los 16, esto también es muy importante, porque tened en cuenta que al ser un NAS muy silencioso, al ser un NAS pequeño que está diseñado, que está enfocado para estar en una casa, en un despacho, en una pyme, es muy habitual que lo tengamos corriendo muchísimos servicios, que lo tengamos siempre activo, corriendo infinidad de contenedores, infinidad de servicios, y el tener una RAM muy potente, el tener una RAM de 16 GB o de 8 GB, va a depender de cada uno, en función de sus necesidades, la RAM a la que lo quiera subir, es muy importante para que pueda correr todos esos servicios y para que todo vaya fluido. Después, en cuanto a conectividad, tenemos este de aquí, que sería el Flash Station de 6 puertos, de 6 slots, que tiene 2 puertos de 2,5, también ya sabéis que Asustor, ya hace tiempo que casi abandonó los puertos Gigabit, por lo cual tenemos dos puertos de 2,5, que con una agregación de enlaces podemos subirlo a los 5 GB por segundo, y después estaría el de 12 bahías, el de 12 slots, que ese tendría un único puerto, pero de 10 GB por segundo. En cuanto a conectividad de puertos USB, como he mencionado antes, tiene cuatro puertos, aquí los podemos ver, tiene tres traseros, tendría estos dos de aquí y este de aquí, luego uno frontal, y son puertos de 10 GB por segundo, algo también muy importante, porque tened en cuenta que a lo mejor, si queremos dotar a este equipo de mucho mayor almacenamiento, y poderle dotar de un almacenamiento externo a través de un disco mecánico, el hecho de que sea un puerto de 10 GB por segundo, también es muy importante para, bueno, tener un buen flujo de velocidad de entrada y salida de datos. Después, algo también muy importante, tiene una salida HDMI y una salida óptica de audio. ¿Por qué es importante? Muy sencillo, porque volvemos siempre a lo mismo, un NAS muy silencioso, un NAS que siempre va a estar corriendo servicios, un NAS que lo podemos colocar debajo de la televisión, por lo cual podemos instalar un centro multimedia, podemos instalar Plex, podemos instalar Envy, podemos instalar cualquier otro gestor que queramos, podemos instalar un reproductor, por lo cual a través de la salida HDMI lo podemos conectar directamente a una televisión y luego, si quisiéramos, podemos sacar el audio a través o bien a través del propio HDMI o si lo quisiéramos conectar porque quisiéramos instalar dentro un servidor, en este caso para música, un servidor de audio, podríamos conectarlo a través de la salida óptica, lo podríamos conectar un home cinema o un equipo de alta fidelidad, de tal manera que podríamos tener dentro toda la música en un formato sin pérdida, en un formato FLAC, un formato que queramos y directamente ya conectarlo a un equipo y tener una calidad de audio muy, muy, muy grande. Y el consumo también es importantísimo, como estoy mencionando a lo largo de todo el vídeo, es muy importante el tamaño, el rendimiento y el consumo y el calor, por lo cual este equipo en reposo, para que os oigáis una idea, en reposo solo gasta 0,8 vatios, es decir, nada es despreciable y luego cuando está en plena carga tiene un consumo muy bajo de solo 18 vatios. ¿Por qué? Muy sencillo, porque no tiene partes mecánicas, no tiene discos mecánicos, por lo cual el consumo es muy bajo y el calor que tiene que disipar es un calor muy bajo. Como hemos visto el hardware es impresionante, ¿qué podemos decir del firmware, del software, por decirlo de alguna manera? Pues que también está a la altura, como ya sabemos, el firmware o el software de Asustor se llama ADM, es un software que es muy estable, es muy robusto y ¿qué podemos hacer con él? Pues como suelo decir siempre, podemos hacer lo que queramos, podemos hacer de todo, ¿por qué? Porque entre las propias aplicaciones que hay dentro del propio sistema operativo, que las podemos descargar, como ya sabéis, desde un repositorio que es gratuito, con los contenedores y luego con las máquinas virtuales, básicamente podemos hacer cualquier cosa que se nos pase por la cabeza. Como ya sabemos, podemos crear backup, crear nuestra propia nube privada, sincronizar los datos que tengamos dentro del NAS con las nubes públicas, es decir, con Dropbox, con OneDrive, con las nubes que queramos, con la de Google, podemos utilizarlo para hacer un backup de todos nuestros teléfonos móviles, de nuestras fotografías, podemos tener un gestor de descargas para descargar ese contenido que luego vamos a ver en un reproductor multimedia, bien sea de audio o bien sea de vídeo, podemos tener también un servidor VPN, una estación de videovigilancia, podemos elegir el sistema de archivos que queramos, tenemos extendida 4 y VTRFS, a mí el que más me gusta, siempre recomiendo utilizar VTRFS porque tenemos todo el tema de las instantáneas, de los snapshots, eso es algo importantísimo de cara a mantener los datos, para que en el caso de que tengamos un borrado accidental, de que tengamos un desastre, de que tengamos un ransomware, algo que es muy importante, que está muy de moda, que por desgracia cada día hay más BitLocker, más ransomware, cada vez tenemos más cifrados, el poder ir atrás, el poder ver los archivos como los teníamos hace un día, hace una semana, hace un mes, y poder recuperar esos archivos que nos han cifrado, o que hemos borrado, o que hemos destruido de manera accidental, es importantísimo y se tiene que hacer a través de VTRFS, y bueno, como suelo decir, todo lo que queréis hacer, básicamente lo podemos hacer con un equipo como este. Para que veáis que es así, que es muy sencilla, que es muy intuitiva, que se puede hacer muchísimas cosas, vamos a ver cómo es la interfaz gráfica, venga, vamos allá. Vamos a echar un vistazo a la interfaz gráfica, aquí la tenemos, aquí tengo bastantes aplicaciones, luego aquí tengo más aplicaciones, tenemos aplicaciones para todo, si venimos a la información del sistema, aquí podemos ver el modelo, vemos que yo tengo 4 GB de RAM, no lo he ampliado, y aquí tenemos el modelo de procesador. En cuanto al administrador de almacenamiento, aquí vemos que tiene la capacidad de 6 NVM, tiene 6 slots, como es lógico los podemos configurar, tanto como volumen, es decir, para albergar datos, como para caché. Estos son los discos que yo tengo metidos, y en cuanto a aplicaciones, bueno, las aplicaciones, lo voy a poner en grande para que las veáis, tenemos todas estas aplicaciones, hay muchísimas aplicaciones, y luego aparte de las aplicaciones, ya sabéis que tenemos la virtualización, y sobre todo los contenedores, tenemos toda clase de aplicaciones, y vamos a ver unas aplicaciones que yo he instalado, por ejemplo tenemos Portainer, para la gestión de todos los contenedores, aquí tengo un gestor NetData, que es para ver la carga de la CPU, la carga de los discos, la RAM, aquí podemos ver muchísimos parámetros, por supuesto tenemos para hacer snapshot, tenemos Plex, podemos instalar también Envy, podemos instalar cualquier otro gestor, tanto de vídeo como de música, tenemos para nuestra propia nube, a través de Nest Cloud, por supuesto también tenemos, para poder configurar una VPN, tenemos los protocolos PPTP, OpenVPN y L2TP, aquí tendríamos la virtualización, a través de VirtualBox, para poder configurar la sincronización, con las nubes públicas, o para poder configurar replicaciones, o backup en otras nubes, o en otros servidores, tenemos las aplicaciones de Cloud Backup, y Data Simcenter, tendríamos Envy, que sería como Plex, Transmission, para poder hacer la descarga de los Torrent, luego tendríamos Asus Tor Portal, Handbrake, que sería un conversor de vídeo, aquí tendríamos para música, bueno las posibilidades que tenemos, son básicamente infinitas, pero también tenemos, vamos a hacer un test de velocidad, y vamos a ver el rendimiento, que nos da la red, abro Hyperf, y le doy a Start, y vemos que la velocidad, es totalmente estable, es 2,5 Gbps, aquí está, es una línea recta, no tiene picos, no tiene subidas, no tiene bajadas, una velocidad muy muy estable, como tiene que ser, coincide la velocidad media, con la velocidad pico, lo paro, como podemos ver, tengo el Flash Store conectado, directamente a la televisión, a través de la salida HDMI, y tenemos varias maneras, de controlarlo, uno que sería, a través de un teclado, y de un ratón, como podemos ver, yo tengo conectado un ratón, aquí está, un teclado y un ratón, otra sería, a través del mando virtual, que podemos utilizar, a través de la aplicación, de Asus Tor, sería esta aplicación, la descargamos, para nuestro smartphone, y directamente lo manejamos, como si fuera un mando, o si no directamente, con un mando que sea compatible, podemos comprar un mando, y lo manejaríamos exactamente, igual que con cualquier otro hardware, vemos que tengo instaladas, muchas aplicaciones, son muchos servicios, como puede ser Amazon Music, Prime Video, ADM, esta sería la interfaz gráfica, directamente de ADM, accedemos, y aquí lo veríamos, exactamente igual, que en el ordenador, desde aquí, podríamos lanzar, cualquier aplicación, podríamos lanzar, cualquier servicio, exactamente igual, que desde el ordenador, pero eso sí, ya directamente, desde el televisor, volvemos a donde estábamos, y aquí vemos, que tenemos el navegador, de Firefox, podríamos desde aquí, ver Netflix, YouTube, aquí tendríamos la virtualización, podríamos escuchar música, a través de Spotify, escuchar música, a través de YouTube Music, un reproductor de vídeo, también podríamos ver Disney Plus, porque lo podemos instalar Disney Plus, y bueno, como podemos ver aquí, podemos instalar, todas las aplicaciones, que queramos, si quisiéramos, podríamos reproducir, por ejemplo, Prime Video, le doy a Prime Video, y aquí está, ya tengo Prime Video, y ahora podría reproducir, cualquier película, otra opción, tendríamos para reproducir películas, sería a través del DLNA, también he instalado, varios gestores de DLNA, y si yo me vengo a la televisión, aquí está, aquí está el Wonky Server, aquí tenemos otro servidor multimedia, otro servidor multimedia, como podemos ver, esto ya serían, con las aplicaciones propias, de la televisión, o también, directamente, podríamos utilizar, los programas propios, de contenido de la televisión, en mi caso, por ejemplo, Plex, accedo a Plex, Podríamos utilizar Plex, Envy, cualquier otro gestor multimedia, se conecta al NAS, me vengo a películas, o aquí a varios, para que lo veáis, me vengo a varios, le he metido contenido de alta calidad, contenido 4K, y aquí tengo diferente contenido, por ejemplo, esta película de aquí, que es una película en 4K, con 10 bits, H265, le doy, le doy a reproducir, y aquí está, se está reproduciendo, sin ningún problema, la voy a quitar, no quiero tener ningún problema, con los derechos de autor, y una cosa, que deberemos tener en cuenta, es que nosotros, cuando utilicemos Plex, o según que gestores multimedia, tenemos que tener en cuenta, que para utilizar, la transcodificación, para que utilice, el hardware que tiene propiamente, para decodificar, en este caso, este NAS, hace falta que tengamos, el Plex Pass, si no utilizamos Plex Pass, si no tenemos la suscripción, Premium de Plex, no vamos a poder utilizar, el motor de aceleración gráfica, que tiene el NAS, como hemos visto, es un equipo muy versátil, muy potente, que no genera ruido, que no genera calor, que lo podemos utilizar, tanto para uso doméstico, para centro multimedia, como para correr contenedores, para una oficina, para un profesional, para una pyme, tiene múltiples usos, se puede adaptar muy bien, a muchísimos tipos de usuarios, yo creo que es un NAS, que es muy redondo, sobre todo precisamente, por eso, porque hoy en día, las M2, han bajado muchísimo de precio, y tienen mucha capacidad, no vamos a alcanzar, la capacidad, que tenemos en los discos mecánicos, pero para muchísima gente, es más que suficiente, 6 bahías o 12 bahías, con NVM a precio que están hoy, nos da una capacidad de almacenamiento, más que suficiente, y con la potencia que tiene, y con la cantidad de contenedores, que podemos correr, es una solución ideal, y esto ha sido todo, como siempre digo, si te ha gustado el vídeo, dale un like, compártelo con gente, que creas que esto le puede interesar, suscríbete, si no estás suscrito, abajo tienes para suscribirte, y para darle a la campanita, y nos vemos en la próxima, un saludo, adiós, bye bye.